Dinadeco Dinadeco desea alertar a los miembros de las organizaciones de desarrollo comunal sobre llamadas telefónicas que se están realizando en nombre de funcionarios de la institución y de autoridades de embajadas u organismos internacionales. La institución aclara que bajo ninguna circunstancia Dinadeco u otra organización está solicitando información de esa naturaleza. Dirigentes comunales han informado a Dinadeco que recibieron llamadas solicitando la actualización de los datos de los miembros de las juntas directivas, números de cuentas bancarias o información para realizar transferencias de donaciones provenientes de embajadas y organizaciones internacionales. La institución advierte al movimiento comunal que este tipo de llamadas son falsas y tienen como objetivo estafar a las asociaciones. En caso de duda sobre la autenticidad de una llamada telefónica supuestamente procedente de Dinadeco o sus funcionarios, la dirigencia comunal puede comunicarse con la oficina regional más cercana, por ejemplo la que está aquí en Pérez Celedón, o con las oficinas al número 25284000 o al correo electrónico info arroba dinadeco.go.cr. ¿Qué? 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 Gracias.